El Centro Nacional de Sanidad Animal y la Universidad de La Habana son dos de las primeras instituciones cubanas en unirse a la iniciativa medioambientalista Presode, informó en conferencia de prensa el embajador de Francia en Cuba, Laurent Boral de Rossier. La directora de investigación e innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Andrea Armas, dijo que nuestro país al firmar la declaración de intención, integra el proyecto que persigue prevenir las enfermedades de origen zoonótico desde un enfoque sinérgico. Cuba, junto a otros 20 países, trabajará en programas de investigación para el desarrollo de acciones colectivas, promoviendo el intercambio de conocimientos y la orientación de políticas públicas. Presode se propone reducir los riesgos de emergencia zoonótica, mientras aumentará la biodiversidad y la lucha contra la inseguridad alimentaria. Actualidad, Habana Noticiario.